El próximo domingo 6 de marzo se cumplen dos años desde el primer caso de COVID-19 en el país. Aquí en Pérez Celedón, el primer positivo se registró nueve días después. La actualidad en el Hospital Generaleño indica que hay 28 pacientes internados y cuatro en una condición crítica. En enero se atendieron a 4,700 personas y en el mes pasado a 4,030. Ha sido muy difícil la atención, hemos tenido que incluso reforzar y aumentar personal para poder atender semejante cantidad de pacientes. Pero lo satisfactorio del asunto es que la mayoría no han requerido hospitalización, entonces hemos podido manejar la situación. El fenómeno que se presentó es que la mayoría de personas que ingresaron al Fernando Escalante Pradilla venían por otra patología y al mismo tiempo portando el virus. La mayoría de pacientes que hemos tenido ha sido como el comportamiento nacional de que vienen por otra patología, pero al hacerles el tamizaje están positivos, entonces se ingresan a la unidad, se les atiende por la patología que traen, más lo del COVID y se atiende las dos cosas juntas, dependiendo de lo que el paciente traiga. En este centro médico destacaron la vacunación para pasar de forma positiva esta ola pandémica. Ya se vio reflejado aquí, ¿verdad? Porque vea que tuvimos, hemos estado así, lo más que hemos tenido son 30 pacientes de enero a esta fecha, ¿verdad? Entre 28, 25, 30 pacientes, 4 críticos, 3 críticos, pero ya le digo, no necesariamente por el COVID, puede ser que haya sido un politraumatizado que entró ya crítico por su condición del accidente, pero con su COVID. Y la evolución del paciente ha sido mucho más satisfactoria y la mayoría de pacientes se han manejado en el hogar, ¿verdad? Entonces eso es lo más positivo que tenemos de la vacunación. Durante febrero fallecieron 13 personas y en la historia quedó guardado que el primer deceso por COVID-19 en Pérez Celedón fue el 30 de julio de 2020.